¿Cómo fue ese ataque? ¿Fue de verdad? ¿O fue con padre hablado? Hay serias dudas y hay una serie de análisis interesantes sobre lo que pasó. Vamos a entrar en detalle porque hay un cuestionamiento enorme por la cantidad de cohetes lanzados y por el poco daño que hicieron. ¿Sabían los Estados Unidos todo por donde venía el ataque? ¿O se lo había comunicado Irán? ¿A quién perjudica esto? Arabia Saudita. Y Arabia Saudita tiene una posición. Hoy lleva a Humberto Calderón Berti, que quiere hablar en dos posibilidades, o en dos terrenos. Uno, el tema de María Corina, ¿y qué pasó con la reunión y por qué no hubo la reunión? Y dos, todo este tema petrolero. Por cierto, ¿y qué de la vida de Maduro? Gracias. Gracias.